Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy he invitado al programa a una persona que tiene muchos años haciendo distintas investigaciones históricas y armando rutas turísticas destacando las primacías o primicias de nuestro país como parte de nuestro patrimonio material e inmaterial que son únicas en el mundo y que hablan de nuestra historia, de lo que somos y de la formación de nuestra identidad. Nuestro casco histórico, la ciudad colonial, pues tiene importantes primacías patrimoniales que la convierten en un lugar único en el mundo, despertando el interés de todos los que quieren conocer y entender mejor la historia alrededor del descubrimiento de América entre los siglos del XV al XIX. Por eso fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1990. Nuestro invitado de hoy ha vivido inmerso en este mundo histórico de edificaciones, de piezas, de ceremoniales, documentos, monedas, donde cada uno de estas piezas son un rompecabezas de aquel tiempo. Cada vestigio nos ayuda a comprender mejor lo que pasó o sea nuestra historia y todo lo que es la historia de América. Además de la ciudad colonial, también tenemos en la República Dominicana otros lugares únicos de los que podremos hablar hoy y sobre cómo es la mejor forma de conocerlos mezclando historia y turismo. Vamos a darle la bienvenida a Kim Sánchez, historiador, guía, experto en lugares históricos y turísticos y un gran amigo de lo que significa la ciudad colonial de Santo Domingo, quien también pertenece al clúster de Santo Domingo. Hola Kim, bienvenido. Gracias Mónica, muy buenos días. Esperamos darte una muy buena entrevista y darle pistas a las personas para que conozcan un poco más nuestra ciudad colonial, porque querer es amar. Exactamente. Solo se quiere aquello que se conoce. Exacto. Mira, aquí tengo yo, Kim me ha traído dos muestras de sus libros que están agotados señores. Aquí lo tengo, este es el primero, se llama Guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo y ya estoy loca por leerlo, pero ya saben que les tendré que sacar copia, pero yo le digo aquí que haga una segunda edición, ¿verdad? Porque no puede ser. Y no se conformó con hacer este libro, sino que tenemos un segundo totalmente en francés para los guías turísticos de habla francesa y este todavía está más lindo, porque este tiene una carátula dura y tiene unas acuarelas, me imagino que son verdad, Kim. Sí, acuarelas. ¿Quién las hizo? Eso lo hizo un pintor francés, porque ese libro se editó en Francia especialmente para las agencias de viajes, los grandes agentes de viajes franceses. Se hizo una tirada de dos mil ejemplares y increíblemente fue para Francia, pero el libro llegó a Rusia. ¿Sabes? Que los rusos hablan mucho francés, tienen mucha afición para el francés. Y tenemos muchos turistas rucos en la ciudad colonial. Sí, precisamente. Incluso debido a ese libro vino un equipo de la televisión rusa a hacer la ruta que nosotros tenemos en ese libro. Bueno, yo voy a hacer, tú me vas a servir de guía para yo hacer ese asunto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya lo comprometí, ¿vieron? Que tiene sus ventajas. Bueno, Kim, son tantas las cosas que queremos hablar contigo, las distintas rutas vinculadas a intereses específicos que tú captas, ¿verdad? Con el que podemos hacer diferentes tours. Son tantas las vivencias que tú has tenido en estos años, tú como guía turístico, que nos gustaría aprender un poco de ti y que tú nos vayas hablando de todas estas cosas, de los turques, tú organizas, tanto aquí en la ciudad colonial. No sé si nos dará tiempo también hablar un poquito del interior. Bien, mira, fíjate que hay una ruta que es imprescindible, que es la ruta de los monumentos del siglo XVI, XVII. Estamos hablando de convento, catedral, alcázar, etc. Pero también hay otras rutas, porque por ejemplo, para este próximo día 20 yo tengo un recorrido que se llama Navarijo, el barrio que acunó la independencia. Estamos hablando de la 19 de marzo a la Pablo Incado y de las Mercedes a la Padre Villini, incluyendo la Misericordia. Entonces, en ese barrio prácticamente sucede todo lo relacionado con la independencia. Desde la fundación de la Trinitaria hasta el trabucazo de Mella en la Misericordia, incluso el himno y la bandera, todo se hace en ese barrio. Vamos a darle para atrás a este casete. ¿Cuándo es eso? Vamos a anotarlo. Eso es el día 20. El día 20. El día 20. Entonces, ¿hay que inscribirse? Hay que inscribirse. ¿Cuánto cuesta la inscripción? Háblame un poco de eso. Bueno, hay que inscribirse. Mi hija tiene una página donde se puede acceder a ella. ¿Cómo ha entrado la página? Después te voy a decir ese tema. Sí, para que lo vamos a poner entonces. Para que lo vamos a apuntarlo. Sí. Entonces, se hace, por ejemplo, ese. Pero tenemos otro tour que se llama Puro Teatro. Puro Teatro porque el teatro dominicano comienza con la fundación del teatro La Republicana. Nada más y nada menos que por el padre de la historia dominicana, don José Gabriel García, que fue localizado ese teatro en lo que hoy en día es el Panteón Nacional. Y de ahí partimos por todos los lugares donde se ha hecho teatro en la ciudad colonial. Pero desde la Trinitaria, porque la Trinitaria, desde José Gabriel García, anterior. Exacto, desde José Gabriel García, porque ya ahí tenemos lo que se llama un local de teatro de nuestra república. Lo que hace la Trinitaria con la sociedad, la dramática, es anterior a la independencia. Sí, por eso. Pero partimos del Panteón y pasamos incluso por donde estuvo el teatro que se llamó El Coliseo, donde los Trinitarios presentaron La Viuda de Padilla y Roma Libre de Alfieri. ¡Wow! ¡Qué interesante! Vamos pasando por todos los lugares hasta llegar a los teatros actuales. Es una ruta apasionante. ¿Cuánto dura en tiempo estas rutas? Estas rutas suelen durar como las peleas de Jack Veneno, a tres caídas, máscara contra cabellera. O sea que lo que dure. Sí, depende del interés de las personas que van. Una ruta puede durar una hora y media, dos horas, pero a veces duran más porque las personas preguntan, se intercambian, se hacen escenificaciones. ¿Son temprano en la mañana, en la tarde? Suelen ser unas por la mañana temprano, otras en la tarde. A mí me gustan en la mañana temprano. Exacto, que no haya mucho calor. Que no haya mucho calor, porque a mediodía imposible. ¿Son más de dominicanos o también los turistas se animan a hacer estas rutas? Precisamente a mí me encomiendan, vamos a decir, diferentes instituciones a personalidades y periodistas extranjeros que vienen aquí a hacer entrevistas, que vienen a hacer documentales, que vienen a filmar para programas especiales. Entonces, esas personas ya se salen de los dominicanos. A mí me gusta particularmente dar estos tours a nuestros ciudadanos, porque, como te decía antes, el conocimiento produce el amor y el amor es el productor de la defensa. No vamos a defender nuestros patrimonios si no los conocemos, si no los amamos. Entonces, me gusta. Es un círculo perfecto. Exacto. Ese libro fue hecho pensando precisamente en nosotros. Pero hay algo muy importante. Yo he tenido confesiones de gente muy destacada en el estudio de la historia de América que me han confesado que aquí vinieron de último. Ah, que no conocían. Tenían años investigando sobre América y habían ido a Argentina, al Perú. ¿Y por qué pasa esto, Kim? Eso pasa porque nosotros somos y seremos durante mucho tiempo más el secreto mejor guardado del Caribe. Qué pena. Y cuando España se va de aquí, España prácticamente nos borra de su historia y pone a Cuba y a Puerto Rico, donde estuvo hasta tres años antes de entrar al siglo XX. Claro. Y a nosotros casi no nos mencionan. Incluso hay errores grandísimos. En una serie como Isabel, aquella que fue viral prácticamente. Sí, claro. Todos la vimos. Exacto. Y ponen hechos que suceden aquí, los ponen como sucedidos en La Habana. ¿Error garrafal? ¿Pero expresamente o por error? Error garrafal, digo yo, porque no puede ser expresamente. Error garrafal de unos guionistas muy bien enterados y que hicieron muchas investigaciones. Pero eso sucede con frecuencia. Por eso, estas personas que me han dicho a mí, oye, yo comencé al revés. Yo me fui al cono sur y la historia de América necesariamente hay que empezar por aquí. Porque es aquí, usted explicándome esta ciudad y estos lugares, que yo he entendido muchas cosas que no me encajaban. Si hubiese venido aquí, todo lo otro lo hubiese comprendido más fácilmente. Esta es la pieza clave para entender la colonización, el adoctrinamiento religioso. Exacto, el adoctrinamiento religioso. Lo cultural y lo urbanístico. Y lo gastronómico, porque aquí es donde se mezclan por primera vez los ingredientes europeos con los ingredientes de América. ¿Está claro? Con lo que daba la madre naturaleza. Exacto. Tenemos cativías, ¿verdad que sí? Pero tenemos cativías gracias a que ellos trajeron el cerdo, porque la cativía sin la grasa es imposible. Entonces, fíjate cómo hay toda una serie de cosas. Nosotros hablamos del plátano. Ah, el plátano, el plátano. Mucha gente cree que el plátano es de aquí y que es de América. El plátano es del sur de la India. Va a Guinea. Va a Guinea. De Guinea lo trae Fray Tomás de Berlanga y lo planta en el convento de los dominicos. Las primeras cepas de plátano se plantan en el convento de los dominicos, en la huerta del convento. Y de ahí se esparce por toda América. Fíjate. Primero aquí. Y no se trae como mal, muy mal lo dicen mucha gente, como alimento de esclavos. Se trajo como alimento de frailes. Muy interesante también. Y más ahora con todo esto del plátano, Pau, porque tenemos nosotros que complementa esa historia. Y si somos primeros en América con esto también. Y alimentos de frailes, eso le da un peso. Con todo este boom de lo gastronómico. Exactamente. Todo se relaciona. Y precisamente la gastronomía nuestra es la llave para explicar muchas cosas. Cómo llegan de allá elementos que se adaptan aquí y cómo de aquí se mandan para allá elementos que se adaptan allá. Por ejemplo, ¿cuál es de allá? Por ejemplo, te voy a poner algo de allá, que está por allá y que no se dice tanto. Por ejemplo, el maíz. Hay una carta de González Fernández de Oviedo que le manda a un amigo suyo, un conde italiano, semillas de maíz para que las planten en Italia. Puede ser que esas semillas de maíz que mandó González Fernández de Oviedo sean las primeras semillas de maíz que llegan a Italia. Y en Italia sabemos muy bien que la polenta se hacía concebada hasta que llegó el maíz. Para los italianos de las generaciones cercanas, polenta es maíz. Sí, sí. Pero no solamente eso, hay muchas otras cosas que llegan. Fray Bartolomé de las Casas le dice al Casabe el pan de la conquista. ¿Por qué le dice el pan de la conquista? Pues nada más y nada menos porque Colón descubre, son tantas cosas que descubrió, que el Casabe hizo el viaje de retorno de aquí a España. Sin podrido. Pero no solamente lo hacía de aquí a España, sino de España para acá. Es decir, que el Casabe no se pudría como se pudría el pan galleta o pan bizcocho. Y como se lo tenían que comer así, porque no había otra forma. Y claro, cuando había pan bizcocho dañado, eso era muerte segura, porque una infección intestinal en un barco en aquel tiempo significaba tirarte por la borda. Pero el Casabe no se dañaba. Y el Casabe fue el que hizo los viajes de aquí a España, de allá para acá y de aquí para el continente y viceversa. Los indios del este quedaron en libertad prácticamente, pero tenían que pagar un tributo en, vamos a decir, arrobas de Casabe. O sea, eso está comprobado. Eso está comprobado. Que tenían que pagar ese tributo de Casabe. En tributo en Casabe, por ahí en los alrededores de Macorice. Pero qué interesante. Entonces, el Casabe fue importante. Sin embargo, los españoles hoy en día no conocen el Casabe. Incluso como se apilaban los Casabes, también les era muy fácil en los barcos. Y entonces los españoles hoy en día no... No saben lo que es el Casabe. Pero allá en España no se... Como no lo lleven los dominicanos. No se utiliza. Qué raro, una gastronomía de tapas que se presta tanto. Se dejó de utilizar y se dejó de conocer. Los españoles se pasaron 500 años para conocer el aguacate, para popularizarlo en España. En España ahora hay aguacate y la gente come con aguacate. Qué tan sabroso. Cuando yo estudié en España a finales de los 60, el aguacate era una cosa de feria. En una feria parecía coco y aguacate como algo rarísimo. Y unos aguacates africanos feísimos. Nada que ver con los nuestros. Con los nuestros que son bellísimos. Entonces el aguacate es de América. El chocolate, el cacao es de América. Pero la vainilla vino de allá. Es de aquí de América también. La vainilla es de América. Pero el ajo, la cebolla, la albahaca vinieron de allá. Fue una simbiosis tremenda. Fue una simbiosis de la que casi no se habla. Y que cuesta mucho trabajo encontrar en las investigaciones material sobre ese tema. Porque la gente se ocupa, usualmente cuando habla de historia, de las batallas, las masacres, el oro, etcétera, etcétera. Tú tienes un museo interesantísimo. Es verdad que allí hay cañones, que hablan de las batallas. Es verdad que allí hay oro. Pero también es verdad que allí hay unos utensilios. Que se perdieron con el tiempo y que estaban debajo del mar. Y ahí se conservaron. Cuando salen de esos rescates submarinos, estos utensilios, nos hablan de cómo era la vida en aquel tiempo. Sobre todo, ustedes tienen unos utensilios que son maravillosos. Son instrumental médico. Ese instrumental médico que por ser de... Incluso hay un enema que nos llama mucho la atención. Exacto. Ese instrumental médico que es de metal, automáticamente se dejan de usar esos instrumentos porque se sustituyen por otros. ¿Qué se hace con el metal? Se funde y se emplea en otros usos. Que si no hubieran estado sepultados bajo el mar, no lo hubiéramos conservado. Precisamente, precisamente en un recorrido que le hice al almirante que dirigía hace cuatro años, Sebastián Elcano, cuando le enseñamos en el laboratorio de rescate submarino, aquel instrumental médico. Aquel señor, como dicen los españoles, flipó, alucinó, se volvió loco porque eso solamente lo había visto él en grabados. Nunca había visto el objeto en sí. Eso es maravilloso. ¿Sabe que por eso es que la UNESCO y los protectores del patrimonio submarino dicen que no los quieren ni sacar de debajo del mar porque es que temen que cuando se saque se le dé un mal uso? Aunque ya hay muchas reglas, hay mucha concientización y yo no creo que ya nadie vaya a hacer esto. Mira lo que tú estás diciendo, como este almirante del Sebastián Elcano se maravilló. ¿Era médico él? No, no era médico, pero era una persona de una cultura tremenda. Ser almirante del Sebastián Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, no es poca cosa. Hay que tener muchas hojas a la izquierda para llegar ahí y mucha experiencia. Y este señor, mi contacto con él, te puedo decir que tenía una cultura tremenda. ¿Ha mantenido el contacto? Son de las personas, sí, son de las personas que uno disfruta haciendo un tour porque se establece un diálogo tremendo y estas personas se maravillan de Santo Domingo. Seguimos siendo, como te digo, el secreto mejor guardado del Caribe. Tú sabes, Kim, que yo no había caído en cuenta de quizás por qué eso pasaba y es que es verdad que España se quedó hasta muy después con Puerto Rico y Cuba y quizás por eso se obviaron muchas cosas que pasaron en el país, incluso antes, digo, en el país no en la isla, incluso antes de que todavía se fueran los españoles, como que ya daban por sentado que era en Cuba y Puerto Rico y eso es algo que distorsiona la historia. Es que, te voy a decir, los tratados de Rizuic y Basilea son de las más grandes humillaciones que Francia le infirió a España y España prefirió como olvidarnos, precisamente, es mi explicación, prefirió olvidarnos. Y a pesar de que fuimos la única... Explica un poco de los tratados de Rizuic y Basilea por los cuales se cede la isla, que no solamente la isla, muchos otros territorios también. Se cedió la isla, primero se le cedió la parte oriental, la parte occidental y luego se le cedió la isla toda. Esa es la parte oriental, esos tratados fueron resultado de las guerras entre Francia y España y siempre fue un... Y no solamente la isla, también otros territorios de Alsacia y Lorena, o sea, pero aquí lo que se cedió fue la isla. Exactamente, entonces eso nos borró prácticamente del imaginario español. Y fue muy temprano. A pesar de que volvimos, somos la única república que luego de ser independiente, la única república de América, que luego de ser independiente volvió a España, gracias a ese traidor de marca mayor llamado Santana. Santana, claro. Santana, que yo suelo descomponer el nombre y digo Santana, que no debería estar donde lo tienen. Hay mucha discusión sobre eso. Sí, sí. Pero la historia no podemos borrarla. Los traidores pierden sus méritos. Pero no se puede borrar la historia. Ya sacarlo no tiene sentido. No se puede borrar, pero un traidor es un traidor. Sí. Los traidores pierden sus méritos e incluso en el estamento militar un traidor es fusilado sin más por traidor. Hay algunos que lo justifican. Yo no lo justifico. Yo creo que la independencia siempre se debió haber mantenido. Pero tiene también sus personas que lo defienden, diciendo que íbamos a caer en otras manos peores. Pero olvidemos ese traidor. Sí, olvidemos ese traidor. Entonces, estamos en el punto de que España prácticamente nos borra y por eso muchas cosas nuestras no se entienden y no se le da la prioridad. Pero cuando llegan aquí, esos investigadores españoles se quedan maravillados, perplejos e incluso se preguntan, ¿por qué yo no he visto nada de esto antes? Entonces, me viene a la mente ahora cuando le mostré por primera vez al, que en ese momento era, estoy hablando de los años 80, en ese momento era el decano de la cátedra de historia de la Universidad de Sevilla, don Francisco. El apellido ahora no me llega, le mostré por primera vez la capilla del Rosario del Convento de los Dominicos. Cuando entramos a la capilla, después de explicarle el portal, y le digo, mire usted arriba. Y el hombre, mira hacia arriba. El hombre andaba de saco y con una cámara enorme de esas Nikon de aquella época. Y el hombre mira hacia arriba y sigue hacia atrás. ¿Y se cae? Se cae. ¡Ay, Dios mío! Y se da un tortazo en la cabeza que yo digo, se me mató el hombre. Una persona que me la habían encargado la gente de la UMPU, con muchísimo cuidado. Y le digo, pero don Francisco, no, 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 no pasa nada. No pasa nada, digo, no pasa nada, se ha dado usted un cabezazo. Dice, no, aquel señor dio la vuelta en el suelo. ¿Qué? Empezó a girar en el suelo tomando fotos. ¡Guau! Cuando se paró de allí, me dice, ¿y por qué yo no sabía nada de esto? Digo, bueno, hay un libro de Erwin Walter Palm sobre monumentos de la hispaniola, pero yo no conozco ese libro. Digo, ahí pensé, digo, bueno, ese libro fue editado en los años 50 por la Universidad Autónoma y quizás su distribución en ese momento, dictadura, las dificultades de la época, quizás no llegó a muchos sitios. Ese libro debió haber sido distribuido a todas las universidades, sobre todo españolas. Bueno, él no lo conocía. No conocía la cosmogonía que Erwin Walter Palm, la cosmogonía de la Capilla del Rosario, Erwin Walter Palm dice, estamos hablando de un erudito alemán. No, y es bueno también decir que Erwin Walter Palm, tengo entendido que vino de paso y se quedó por todas las maravillas que encontró y hizo entonces este libro con su esposa que lo ayudaba. Exacto, ella era la fotógrafa. Él vino huyendo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Él era judío, yo creo, que él era judío. Seguramente que sí. Sí, él era judío. No tengo el dato exactamente, pero seguro que era judío. Él era judío porque venía huyendo de los alemanes. Huyó de la guerra. Él refugió, vamos a decir. Entonces, Erwin Walter Palm dice de esa cosmogonía que es única y excepcional en el arte iberoamericano y de la península. Wow. Los alemanes no regalan piropos. Eso sí es verdad. Los alemanes no regalan piropos. Son gente muy medida y muy estricta y muy exacta. Y decir única y luego agregar y excepcional en el arte iberoamericano y de la península es que eso no solamente es primera vez que se hace en América, sino que además de ser primera, es única. Aquí y allá. O sea, que allá tampoco lo tienen. Si le hacen eso a Torquemada, y no le estoy diciendo al público lo que tiene todavía para que vayan a verla. Sí, es verdad, para que sea una sorpresa. Exacto. Si le hacen eso a Torquemada en la península, hubiera quemado hasta la ciudad, no digo yo la iglesia. Entonces, ahí tú tienes algo que es único, nuestro. Por ahí debería estar desfilando gente. Y tanta publicidad que se le hace aquí. A esas unicidades, esas primacías en otros países. Y nosotros la pasamos por alto, como tú muy bien dices, como si fuese un secreto bien guardado. Nosotros tenemos la capacidad extraña de no cacarear el huevo de buena calidad. Pero lo malo sí se cacarea. Nos pasamos repitiendo lo malo y lo malo y lo malo. Vámonos a la paga. Y lo cacarean otros para hacernos daño. Exactamente. En eso es como que nos perdemos. Volvemos de inmediato. Vámonos a la paga. Amigos, nuestro país atrae muchos tipos de turistas. Sol y playa, turismo cultural, turismo ecológico, gastronómico. Pero nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. Porque es que, como dice Kim Sánchez, mi invitado de hoy, es que tenemos tantas riquezas. Nuestro país es tan bello y tan rico. Y no solamente, como tú has señalado, Kim, hoy. Con esas primacías que son únicas, no solamente en América, sino en el mundo. No también en nuestra naturaleza. Tenemos aves también que son de aquí. Tenemos tantas cosas que pudiéramos tener. Hasta también el turismo ya se está explotando un poco el médico. Pero ya eso es más. Es verdad que es bueno porque es medicina. Pero también es más comercial. Pero el ecológico, el de aventura, el gastronómico. Lo que es histórico. Lo que es explotar. Enseñar lo que somos. Además, yo creo que vivimos un momento donde la historia interesa más que nunca. No sé si es que uno también se relaciona con este medio. No sé. Quizás siempre ha sido así. Pero yo creo que el turista específicamente anda buscando algo más que ver cosas bellas. Si no, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto cuando das esos tours? Y no solamente tours interesados en este señor que era almirante de Juan Sebastián Elcano. Que ya son personas más cultas. ¿Cuál es tu experiencia en tours de turistas que te sorprendan? Que tú dices, caramba, no sabía que les iba a interesar esta historia. Yo me he encontrado con argentinos. Me he encontrado con españoles, cubanos, italianos, que cuando empiezan a ver las cosas aquí, inmediatamente se les despierta un interés que les resulta a uno sorprendente. Uno sabe que está enseñando algo muy importante, pero no son, a pesar de que parecen turistas comunes, no son comunes. Entonces, muchas veces tú tienes gente sumamente culta que está como un turista cualquiera, pero tienes personas que son muy leídas, son personas que tienen intereses culturales y inmediatamente empiezan a escuchar una historia importante, despiertan y te hacen preguntas. Y viene la de siempre. Yo no sabía que esto estaba aquí. Yo vine aquí por sol y playa. ¿Viste? Y de repente me encuentro con esto y entonces algunos de ellos se van con una cantidad enorme de libros porque la gente empieza a buscar. Entonces, llama la atención. Cuando ves esos canales como Discovery Channel, etc., etc., la ausencia de la República Dominicana en esos canales de documentales nuestros es espantosa. Nosotros no existimos para esos canales. Tú hablabas de naturaleza. ¿Cuál es el lago que está más alto sobre el nivel del mar? El lago Enriquillo, el lago Enriquillo, cuyas aguas tienen prácticamente la misma composición que el mar muerto y que el lodo azufrado podría servir para curar la psoriasis o aliviar la psoriasis. La psoriasis no se cura, pero para aliviarla. Es el lobo del lago Enriquillo. Pero ahí además vienen los flamencos a pasar la temporada de invierno y precisamente es donde se produce la reproducción. Entonces, por eso nada más podrían ellos haber pasado por ahí. Claro, por eso nada más. Por ejemplo, el documental que se hizo sobre el descubrimiento de aquellos galeones que se rescataron en el Banco de la Plata, un documental maravilloso. Precioso. Eso nadie lo conoce. Nadie lo conoce prácticamente, ni la televisión local siquiera lo pasa, que debería pasarse de cuando en cuando. Yo trato de pasar algunas cosas aquí en el programa, a falta a veces de otros comerciales, porque a veces se apoya en cosas que son, no sé, y yo los paso, los paso, porque la verdad es que son cosas tan interesantes. Y eso, por ejemplo, de los documentales de los galeones, o por ejemplo ese dato del lago Enriquillo, o cuestiones sobre gastronomía. Por ejemplo, Perú, mira cómo Perú vende su gastronomía. Exacto. Y todo lo que es la diferencia climática que también nosotros tenemos aquí, pudiéramos hacerle. Claro. Nosotros somos el cuartel de invierno de una gran cantidad de aves de Norteamérica y Europa. Cuando Annabelle Stockton the Dog escribió su libro, Aves de la Hispaniola, yo estaba dirigiendo una revista turística y que se distribuía con los aviones que caían aquí, que venían al aeropuerto. Y eso llegaba a los lugares que tú menos te puedes pensar. Sí. Porque de un avión a otro la revista iba a saltar. El viaje en los aviones es fantástico. Pues la revista llegó al Reino Unido, a Inglaterra, y durante más de tres años estuvieron viniendo aquí clubes de observadores de aves que hacían contacto con Doña Annabelle y se iban a la Sierra de Blauruco. ¡Qué bien! Hacer una cosa muy simple, observar, anotar en su bitácora y tomar fotografías. Pero esa gente se iba a acampar en el monte. O sea que ahí sí la derrama económica del turismo se efectuaba de verdad. Claro. Entonces, fíjate cómo vienen a ver aves. Claro, claro. Otros vienen a ver simplemente la naturaleza. Otros venían para contacto con el esposo de Doña Annabelle, Donald, a ver orquídeas. Ah, claro. También hay muchísimo turismo de ese tipo de naturaleza. Pero sobre todo cuando… El turismo también de viento que viene, que ya es un poco de playa, pero también es específico, que viene por ejemplo a Cabarete, a los veleros. Ah, windsurfing. Ese se conoce un poco más. Sí, sí, lo de windsurfing. Porque lo que es deporte se conoce un poco más. Sí, porque eso es una secta. Exactamente, que va buscando. Eso es una secta que van buscando y se comunican. Y no le importa si aparecen en los medios de comunicación, entre ellos sí se comunican y se dicen cuáles son los lugares específicos del mundo. Donde hay mejor viento, mejores olas y sobre todo mucho tiempo con sol y buena temperatura. Porque no es lo mismo… Porque tenemos nosotros tanto. Exacto, no es lo mismo irse a un sitio frío que en un lugar como Cabarete con sol y entonces allí es otra cosa. Pero sobre todo cuando tú haces así y te encuentras con personas que te dicen la razón por la cual el museo más visitado de todos en nuestra ciudad es nada más y nada menos que el Alcázar de Colón. Definitivamente. ¿Por qué el Alcázar de Colón es el más visitado? Porque es el que más publicidad ha tenido, porque fue el primero donde vivió Colón, porque es el único donde ha vivido Colón en América. Exacto, es la única residencia de los Colón en toda América. Los Colón vivieron allí tres generaciones. Diego, su hijo. Exacto. Hasta llegar a Luis Colón. Exacto, porque es bueno también aclarar que hay una confusión en cuanto a que Colón, Cristóbal Colón, estuvo. Y aclármelo, yo creo que tú fueras el mejor para aclarármelo, vivió de este lado ya y fue del otro lado que le estuvo. Colón estuvo en la Isabela. Claro, Colón estuvo en la Isabela y del otro lado estuvo preso en el fuerte del lado este. En la famosa torrecilla o que le dicen el hoyo de Colón, que es lo único que queda de aquel lado. Y queda la iglesita también. Sí, pero lo importante aquí es que está la residencia de su familia, de Diego, en adelante. Él no conoció el Alcázar, él nunca lo vio. Sin embargo, en la calle Las Damas hay una casa que es única en América. Tiene una placa y es la única casa en América que puede ostentar esa placa. Que dice que allí vivió Colón durante un mes. Y fue en el tiempo que ya él estaba en malas con el gobierno español y él estuvo que ya no tenía permiso para estar en la isla y pidió ayuda cuando estuvo este naufragio, ¿verdad? Cuando estuvo en Jamaica. En Jamaica. De Jamaica vino aquí y pasó un mes ahí. En lo que le dieron barco. Esas casas que están en la que él estuvo, en una de ellas, esas casas se llamaban las casas de Dios. Las casas de Dios eran propiedad de Obando, fueron propiedad de Obando y él le llamaba las casas de Dios porque con la renta de esas casas que él alquilaba, Obando, a los que venían y no tenían donde hospedarse todavía, con la renta de esas casas se mantenía el hospital de San Nicolás de Bari. Obando no solamente funda el primer hospital, sino que además funda el primer patronato para el mantenimiento del hospital porque esas casas mantenían el hospital. No la corona española, sino el mismo Obando. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención este personaje de Obando que fue terriblemente cruel, pero terriblemente organizador de lo que fue la ciudad de Santo Domingo, un constructor, un urbanista, un tipo que puso el orden, aunque la crueldad fue terrible, pero era otra época. Era una época de barbarie, de fuerza. No sabemos cómo juzgarlo, ¿verdad? En estos días me han llegado conversaciones con personas sobre el asunto de la conquista y la crueldad de la conquista y la imposición de cultura, etcétera, etcétera. Ven acá, ¿y qué hizo Alejandro Magno? Exactamente. ¿Qué hizo Alejandro el Grande? Exactamente. En todos los territorios conquistados, impuso el helenismo, incluso convirtió a Alejandría en una ciudad prácticamente griega cuando tenía la cultura egipcia. Exactamente. ¿Pero qué hicieron los romanos? ¿Cómo se estilaba en Europa aquel momento las conquistas, etcétera, etcétera? ¿Qué hicieron los árabes en España y los españoles con los árabes? Totalmente. Señores. Es que era así, es que no era otra vida. Eso era su época. Uno puede poner a Obando como un defensor de los derechos humanos de ahora cuando él vivía su época. Era un hombre de la época. Tenían como las monedas dos caras y hay que ver la cara A y la cara B. Entonces, como urbanista y como organizador, Obando fue una estrella y precisamente ese es uno de los puntos. El diseño urbanístico en Damero que Obando hace aquí es una innovación. Es una innovación. Nosotros somos la primera ciudad renacentista. Incluso con alcantarillas, que es el único sitio casi que tenemos alcantarillas desde esa época. Y que te demuestra una cosa, que España no vino aquí de paso. Esos fueron ciudades para quedarse. Entonces, volviendo así de repente a la casa de Colón. ¿Qué tenemos nosotros en esa casa donde está la placa que dice que Colón vivió ahí durante un mes? La única casa en América, repito, donde Colón vivió durante un mes. ¿Qué tenemos ahí? Adentro. ¿Qué tenemos? El almacén de un gift shop. Dios mío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Terrible. El único lugar donde vivió Colón así, en América, vamos a decir. Cuando me tocó guiar. Y la misma torresilla también que estuvo preso ahí. Sí, en punta torresilla, pero eso ya lo que queda ahí es poca cosa. Es muy poco para mostrar, pero la casa sí está. Cuando me tocó hacer guía del presidente Abinader en una visita que hizo a Ciudad Colonial y pasamos por ahí, te puedo decir que el punto que más le llamó la atención a él fue cuando le señalé que esa casa. Y me preguntó inmediatamente, ¿y qué hay ahí? Y eso a él le impactó, tanto así que llamó inmediatamente a otras personas y le dijo, apúnteme tal cosa y tal cosa. O sea, yo espero que. Yo creo que el presidente está muy interesado en la parte histórica. Y fíjate, Kim, si vemos en la historia, las civilizaciones y las razas y los países luego fueron recordados por el arte, por la cultura, porque al fin y al cabo los que ganó y el PIB, es verdad que los mantiene y las batallas los mantienen en el poder, pero lo que se recuerda es lo otro y lo que se celebra posteriormente. ¿Qué celebramos del imperio de Alejandro, Alejandría y que la cultura helénica se esparció por toda Asia Menor? ¿Y qué recordamos de los romanos y de los griegos? Y los egipcios, por ejemplo. Exacto. O sea, sobre todo la cultura greco-romana, cómo se esparce por toda Europa y por todo prácticamente el mundo conocido de aquel tiempo. Eso es lo que se recuerda. Y mira cómo Grecia tiene más cuestiones de cultura. O sea, enseñó a Roma. Y no anda pidiendo que se disculpen, ni diciendo que le llevaron todos los cerebros para Roma, ni que se cogieron la cultura griega, los romanos, etc. Nosotros, aquí en América, ahora hay un movimiento de reivindicación. Por ejemplo, aquí hay unas personas que piden que quiten la estatua de Colón. Después que quiten la estatua de Colón pedirán que derrumbemos el Alcázar. Totalmente. Y precisamente nosotros... Que por eso te decía ahorita que la historia no se puede desdibujar. La historia es lo que es. Eso es orwelliano. Es decir, estamos hablando de 1984, la novela, donde la historia se reescribe de acuerdo a la conveniencia. No, la historia es. Punto. Si usted quiere alabar a los héroes indígenas, déjese de derribar estatuas de Colón. Y hágale una estatua digna a los héroes indígenas en donde debe de ser. Además, Colón también, volvemos a lo mismo de Obando. Colón fue un hombre de su época, por Dios. ¿Qué tan malo era Colón? Qué malo ni malo. Fue un navegante que tuvo muchísimas luces y descubrió, caramba, cómo vamos a decir ahora que todo... Fíjate aquí, pero también esos personajes insignes a veces atraen tanto la atención que aparecen dos o tres que entonces le adjudican una imagen negativa, quizás. Y no tiene sentido. Sobre Colón hay más de 50 libros. Y de esos 50 libros, quizás la mitad dicen que fue judío, que fue italiano, que fue gallego, que fue canario. Colón es un misterio interesante. Y nosotros vendemos ese misterio porque aquí estuvo su residencia en La Isabela, porque aquí estuvo la casa donde pasó un mes y aquí está... Bueno, está, no estuvo, está. Y está el Alcázar de Colón que atrae la atención de los turistas y es donde más gente va. Pero el otro lugar que también atrae mucha gente es la catedral. La catedral que, mientras que la ves por fuera, dicen, bueno, no es nada. Pero la portada de la catedral tiene un libro del arquitecto Valle Pérez que te deja pasmado. El vitruvianismo que se aplicó en esa portada de esa catedral y las pautas místicas para crear esa portada y dentro el hecho de que la catedral es gótica, tardo gótica y de un estilo que es más alemán que español, el estilo sala, alemán. Entonces, todo eso te deja pasmado. No solamente es la primera catedral, sino que es la única catedral gótica de América. Todo lo que vas a encontrar en el resto de América que parece gótico es decorativo, pero la catedral es gótico funcional. Desde esa época. Exactamente. Exacto, más arreglado. Entonces, tenemos que ir a la pausa. Entonces, todas esas cosas nos hacen a nosotros importantes. Es que somos únicos. Y no solamente eso, sino también nuestra gente. Nos vamos a la pausa y volvemos con Quincean. Amigos, Quincean nos acompaña en esta entrega y hablamos sobre todo lo que nuestro país, nuestra identidad, lo que es hoy, la ciudad de Santo Domingo y la República Dominicana tiene que ofrecer al exterior, a los turistas, a la parte cultural. Y Kim nos cuenta cómo esto no ha sido, no se conoce como debería en lo que es el mundo turístico, cultural incluso, nos cuenta también entre algunos investigadores y cómo España, quizás después de que salió de aquí con la independencia, nos borró un poco. También tuvimos muchos años olvidados mucho antes de eso, después de las devastaciones de Osorio y todo esto. O sea, España prefirió otras capitanías en Perú, en México, en Chile, en muchísimos lugares donde había más oro. De aquí se llevaron todo lo que fue el oro y la plata. Y ellos se marcharon, también estuvo España en muy mal momento con las invasiones francesas y demás. Nos quedan solo nueve minutos, Kim. Y a mí no me gustaría desaprovecharte sin que tú nos contaras mejor esos tours tuyos. Cómo lo podemos clasificar, cómo podemos cogerlo. Y luego te podemos invitar a otro programa para seguir desmenuzando todas estas cosas interesantes desde el punto de vista cultural que tenemos en la ciudad de Santo Domingo y en el país. Vale. Si miras el título de mi libro, vas a encontrar que se llama Guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo. Hay una palabra que no está. Historia. Estamos hablando de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas. Esa parte me encanta. La otra historia. No la historia oficial, sino la historia de las personas comunes. Exacto. De las personas que vivieron aquí momentos felices o trágicos. Y, por ejemplo, comenzamos ese libro con lo que es el inicio de muchos de mis tours. La Casa de Tostado. Volvemos a lo único y excepcional. La Casa de Tostado tiene una ventana que es única en América. Por algún capricho de los constructores españoles, nunca más se repitió ese modelo de ventana gótico y sabelina geminada en ninguna otra casa de América. Pero, entonces, la ventana no solamente es única, tan única que es la que sirve de logo a la Oficina de Patrimonio Cultural, sino que, además de eso, tiene una historia. Sí. Tiene una historia de amor que se desarrolla allí entre una joven bellísima, su padre, y un oficial de un ejército invasor francés, precisamente, y el desenlace terrible. Entonces, ahí tú tienes una historia. Pero, si te vas al Alcázar... Y esas historias incluso se pudieran dramatizar, que son bellísimas. Y volviendo atrás... La gente paga por ir a ver la Casa de Julieta, que nunca Julieta vivió en ella, porque Julieta es una cosa que salió de la imaginación de Shakespeare. Entonces, la gente se fotografía, va allí... Sí, señor. Y no es la Casa de Julieta. Exacto. Nosotros tenemos la Casa de Tostado, donde sí sucedió una historia. Pero, además de eso, también tenemos el Alcázar, donde Luis Colón despertó el interés del doctor Espaillat e hizo el libro El secreto del monje. Porque resulta que Luis Colón fue el modelo que utilizó, nada más y nada menos que Gabriel Tellez, para delinear, para modelar a el don Juan. Ah, pues no sabía. Y El secreto del monje cuenta todo eso. Es una historia que también la utiliza Manuel Rueda para la prisionera del Alcázar. O sea, fíjate cómo van historias que no tienen que ver con la historia oficial, pero son interesantísimas. Precisamente, este próximo día 17, y ya valga la invitación para ti y para todos, en Quinta Dominica se van a presentar cuatro artistas que van a tener una exposición que se llama Acuarela, Fotografía y Dibujo, donde se presentan en diferentes técnicas ciertos lugares, ciertos íconos de la ciudad colonial que la mayoría de la gente le pasan desapercibidos. Por ejemplo, tú tienes la ventana de la catedral de Santo Domingo, la ventana que está sobre el altar mayor. Esa ventana sobre el altar mayor tú vas cantidad de veces a la iglesia catedral, miras el altar mayor, ves a la novia que se está casando, al cura que está dando la misa, mira las ventanas de esos layos, pero es una ventana y nada más. Pero cuando te señalan, mira la ventana bien. La ventana tiene un contorno muy especial. No es una ventana cuadrada ni ovalada, tiene un contorno muy especial. Resulta que esa ventana tiene la forma del ojo de una cerradura. Pero no solamente tiene el ojo de la cerradura, sino que dentro de la ventana está la llave. Y la llave tiene una empuñadura que es una estrella de cinco puntas. Eso es un símbolo antiquísimo. Cuando penetra la luz, luz, llave y ojo de la cerradura, conforman un símbolo del conocimiento místico superior. Interesantísimo. Para todo aquel que quiere profundizar en la fe. Y hasta ahí tú dices, mira, qué interesante. Pero cuando miras la plaza de San Pedro en Roma, desde arriba, tiene exactamente la forma de ojo de la cerradura. ¡Wow! Y hay llaves estampadas en algunos de los sitios. Y hay llaves en el escudo del Papa. La de aquí es 50 años previa a la construcción de la plaza de San Pedro en Roma. ¡Wow! Entonces, ya esa ventana para ti tiene un significado distinto. Claro, un significado muy distinto. Pero hay una forma que los que vinieron aquí audaces en hacer cosas como la Capilla del Rosario, audaces porque fue una audacia en ese momento poner esos símbolos que ellos utilizan, escondieron las cosas que hicieron. Para poderlos poner. ¿Sabes cómo las escondieron? Poniéndolas a la vista de todo el mundo. Esa ventana está a la vista de todo el mundo. Y en esa exposición que vamos a tener en Quinta Dominica. ¡Ay, qué interesante! Acuarela, fotografía y dibujo. ¿De la ventana? De varios símbolos. De varios íconos y símbolos de la ciudad colonial que te van a dejar sorprendida. ¡Ay, pero qué me encantará! De que tú lo has visto, de que están allí y de que, sin embargo, no se destacan. Van a estar los pintores allá explicando las obras, me imagino. Y precisamente lo han hecho para que veamos eso, para que sea arte que podamos llevarnos a nuestras casas, que podemos comprar, pero es un arte que deberíamos reproducir de manera tal que los turistas, que los dominicanos, que las personas interesadas en la cultura, se lo puedan llevar no en una fotografía de celular, sino en arte bien hecho, en arte que te sorprende, porque de la misma manera que nos sorprenden a nosotros esos símbolos en nuestras iglesias, en nuestras casas, que los hacen únicos. Y en eso no solamente somos primacía, también somos únicos. Como tú decías, Kim, es que lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, tenemos que descubrir toda esta historia, que es parte, es un sincretismo de lo que es nuestra identidad. Además, cuando entendemos mejor nuestra evolución, lo que somos, de dónde salimos, de dónde venimos, incluso nos amamos más a nosotros mismos. Claro. Y esto también tiene mucho que ver. De manera que a mí me parecen estas explicaciones, estos tours, esta venta, porque también es una venta a los turistas fantásticos, me recordaba, yo estuve en la Casa de Tostado, que el banco de reservas, conseguimos que nos lo interviniera y nos la mejorara, lo que es ese museo, Casa de Tostado, Museo de la Familia. Y yo creo que ese patio, que es bellísimo, Kim, es perfecto para lo que hablábamos ahorita al principio, de la gastronomía, de mostrar ahí cuáles son esos ingredientes o esos platos que surgieron de la simbiosis entre la cultura taína y la madre naturaleza de esta isla, con la española, que no tenemos ningún sitio donde se replique eso, donde haya, yo le llamaba el café de la abuela, poner ahí lo que se llamaría el café de la abuela, y eso sería fantástico. Y sería un interesante. Ni un lugar fantástico para eso. Claro, y sería interesante porque aquí hay organizaciones como la Fundación Sabores, que se estén investigando, que estén investigando sobre ese tema, que podrían colaborar. Aquí hay cosas que se están perdiendo. Mira, yo te voy a decir un nombre de un dulce. Amor con celos. Ah, yo no lo conozco. La mayoría de las personas no lo conocen. ¿Es rico? Riquísimo. Es el dulce de piña más rico que tú puedas conocer en la vida. Ay, yo te soy tan dulce. Y entonces, eso se está desapareciendo prácticamente porque casi nadie lo conoce. Es que la gastronomía es algo que tenemos que explotar. Kim, te voy a dar una mala noticia, se nos acabó el tiempo. ¿Tú te fijas qué rápido se pasa? Eso siempre pasa cuando las cosas son interesantes, cuando son divertidas. Y esperamos, así dice la gente cuando terminan los tours. Pero se pasó el tiempo y no nos dimos ni cuenta. Por eso nos quedamos a tres caídas. Exacto, exactamente. Máscara contra cabellera y se perdió la campana del ring. O sea que seguimos. Seguimos. Y esperamos a la gente el 17 de este mes en Quinta Dominica. Y tú me esperas a mí en ese tour el día 20. Métase en la página que le vamos a escribir cómo se entra en la página para que vea los tours de Kim Sánchez. Amigos, hasta la próxima. Gracias, Kim. Métase en la página que le vamos a escribir. Métase en la página que le vamos a escribir.